Vamos aquí en dos ciudades en este radiante lunes y vamos a conocer los riesgos que se pueden evitar al acceder a este conjunto de redes intercomitadas que es el internet. Vamos contigo Juan, adelante. En efecto Juan Ramón, porque sin importar que hagamos en la vida, seamos estudiantes, seamos profesionistas, seamos de casa, el internet es una herramienta que ya no podemos hacer a un lado, hay que aprovecharla. Pero su uso conlleva riesgos, más importante aún. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitarlos? Se lo vamos a decir hoy aquí en La Balanza. Elsa Viviana, qué mejor manera de empezar la semana que dándote la bienvenida y sobre todo aprovechando para que nos digas, pues el internet se ha convertido en una herramienta indispensable sin importar a qué nos dedicas. Así es, mira, hemos venido platicando y esta es la segunda parte de algo que comentamos, que el internet es una herramienta muy útil para comunicarnos, para estar todo el tiempo en sintonía, pero genera riesgos. Y particularmente en este mes comentamos acerca de los riesgos que representa en el ámbito femenino, cómo se ha convertido en una herramienta que potencializa el acoso y una serie de conductas contra las mujeres. Entonces, si me permite, voy a hablar de tres conductas rápidamente que son muy peligrosas, que debemos tener mucho cuidado y que particularmente las mujeres debemos poner atención en esto. La primera es el hackeo. Fíjate que siempre decimos, es que me hackearon mi teléfono y alguien puso algo que no conocíamos. Entonces, normalmente esto no es tan fácil. Para que las cuentas se hackeen en números o en proporción muy grandes se necesitan herramientas con mucho potencial, que ya alguna vez aquí lo platicamos también, qué tipo de herramientas y quiénes se pueden dedicar a hackear. Realmente lo que sucede es que como en lo personal, cuando dices que alguien te robó de alguna manera o invadió tus cuentas, lo hace porque nosotros andamos dejando regadas por todas partes nuestras contraseñas. O abrimos nuestras redes o nuestras aplicaciones con cualquier otra aplicación. Es muy común ahorita que estemos haciendo el uso de una serie de aplicaciones que te permiten saber a qué artista te pareces, qué tan guapo eres, cuándo te vas a morir. O sea, una serie de cosas muy simpáticas y muy divertidas, pero que te sustraen tus datos personales y que te pueden poner en riesgo de hackear tus cuentas. Puedes aplicar un poco esta frase de la ocasión hacia el ladrón. Uno mismo se pone, como dicen, de pechito para que le hagan todo esto, ¿no? O tienes muchos aparatos electrónicos y dejas abierta o consultas en algún otro aparato que alguien te prestó o en los cafés internet, consultas con tus cuentas alguna de tus informaciones y resulta que no cierras tu información. Entonces alguien ya por ahí se pudo haber metido y esa es una manera también de hackear. Hay que tener mucho cuidado. Y otra es cuando compartimos con alguien, que es que porque es de confianza, mis claves. Agua. Y mucho menos las parejas, ¿no? O sea, la pareja quiere saber luego tu clave o quiere saber luego tu NIP o alguna serie de cosas que quiere conocer que tú estás llevando a cabo en tu teléfono. Y eso no debemos hacerlo. Por mucho que amemos a alguien, no lo hagamos. Ahora, antes la prueba, yo lo he dicho en otros foros, la prueba de amor ya sabían cuál era, ¿verdad? Ahora la prueba de amor es dame tu clave o déjame ver tu teléfono. Esas pruebas de amor, no. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es desconfianza e inseguridad. Trabajemos en ese tema de manera importante con nuestras parejas y no dejemos que haya esa invasión a nuestra privacidad. ¿Por qué es eso? Una invasión a nuestra privacidad. El hackeo lo que hace es sustraer tus datos para invadir tu privacidad y de alguna manera empezar a divulgar información que tú no quisieras que se divulgara o comentarios o cosas que hasta pudieran resultar atribuidas a ti y que no lo son, ¿no? Es el caso que le sucede a estas actrices de Hollywood que de repente empiezan a proliferar sus fotos y es que le dieron la contraseña a algún exnovio, algún amigo. Alguien un tercero las controla, ¿no? O también comparten, por ejemplo, en Instagram tú permites que entre a tu álbum de fotos, ¿sí? Entonces, si tú pusiste ahí una fotito que le compartiste al novio ahí toda sexy, pues por ahí se te puede filtrar a alguien que saque tus fotografías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién compartes tu información. Yo no uso la aplicación de compartir mi álbum con cualquiera y hay que meternos a los bloqueos y a checar para que esto se pueda cerrar adecuadamente y no te puedan hackear. Otra es el famoso stalking o acecho, ¿no? Este está ligado a las anteriores conductas que de alguna manera alguien toma tu información o utiliza tus redes para verte y comienza a acosarte. Si tú haces un comentario, ponen cosas ahí relacionadas con esto que pueden resultar hasta ofensivas, ¿no? Que empiezan a hacer algunas situaciones que te incomodan y te están acosando realmente. Es una manera ahora electrónicamente de hacerlo. Esto sucede, sobre todo, les decía en tratándose de mujeres, cuando la pareja o las parejas tienen algún tipo de despecho, pasó alguna cosa ahí de infidelidad. Y entonces aprovechas que conoces que tiene tal número de cuenta para hacerle alguna serie de comentarios hirientes o groseros o, en fin, una serie de conductas. Que este último particularmente es el que me parece que más afecta a las mujeres, ¿eh? Porque los dos teorías también de repente puede pasar con hombres, pero este yo de repente me meto a Facebook y sí lo noto mucho, tristemente, con las mujeres. Así es. Así es, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, rápidamente te digo el otro, el famoso ciberbullying, que bueno, igual va de la mano, esta es una conducta que ya hemos hablado más, que ya es más agresiva. Es un tema ya más agresivo, es un tema ya de mucho mayor violencia. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con estas conductas que decía, el Internet se vuelve una herramienta muy importante y poderosa para poder hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que verificar que los nombres de las personas con las que establecemos comunicación físicamente lo podamos hacer. O sea, tú no te relaciones con cualquiera que no conoces o que ya tiene mucho tiempo que no ves, ¿no? No sabes a qué se dedica. Entonces, establece comunicación con personas con las que realmente hayas, pudieras entablar una relación físicamente. No porque el mundo sea tan abierto, tú con todo el mundo te quieras hacer amigo, porque no todo el mundo es amigo. ¿Hay alguien de la vida real que puedas llevar al cibermundo? Tú no te pararías en el Zócalo a hacer amigo de todos los que pasen ahí, ¿verdad? No. Bueno, pues eso haces aquí, te haces amigo de todo el mundo, ¿no? Entonces no hagas esto. Luego, para poder ubicar mensajes falsos en redes sociales, revisa bien. No dejes nunca abiertas tus contraseñas por ningún lado. Cámbialas de manera constante, revisa. De verdad, lean los avisos de privacidad, lean con quién están compartiendo la información, qué implica y qué pueden todas las empresas con las que ustedes están contratando, que no es contrato. No, realmente es adquiriendo una aplicación en la que ustedes se vuelven el producto. Hay que hacer una serie de análisis de lo que ahí comparten para que ustedes sepan qué están proporcionando, porque están dando su vida privada, no están dando información nada más, ¿no? Y bueno, utilizar de forma responsable las redes, siempre lo hemos dicho. Sí, eso es básico, no de entrada. Así es. Entonces, no permitir que los niños utilicen redes sociales a una edad menor. Que se da mucho, ¿no? Así es, así es. Buenos tips, sobre todo para muchos que yo me incluyo, dentro de los que no los aplicamos malamente. Y cuidar mucho lo que publicamos, ¿no? Y no expongamos nuestra vida íntima, íntima. Porque ya lo privado ya sale íntima todavía a las redes sociales. Tengamos mucho cuidado para no ser víctimas de nada de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto. Con unos guapos como ustedes, es muy fácil. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a platicar sobre un santo... Gracias. Gracias.